Tengo ganas de tenerte Tristemente no se puede, me duele mucho Cada día sufro y está bien Tantas dudas que yo tengo Dime si no fui tan bueno, pues para qué Si yo te amé hasta la muerte ¿Y quién es él? El que andas posteando por la red Paseando por los mismos lugares Que te llevé, los mismos que Yo te besé, te trata bien O nomás lo haces para enojarme Me duele tanto y no sé qué hacer Donde me iré, me quebraste Y te vale Bien dañado me dejaste No sabes cómo me arde mi corazón En pedazos Paseando por los mismos lugares Paseando por los mismos lugares Música Gracias por ver el video.